¿Aló? Diablo porque me arrepiento de haberte dejado No lo pensé bien y hoy solo quiero tenerte a mi lado Y ahora que no te tengo Tú sabes cuánta falta le haces a mi corazón Y mis días son eternos Porque no estás conmigo estoy lleno de gran dolor Por eso hoy pido perdón Hoy me arrepiento Por haber lastimado a tu corazón Solo pido una oportunidad Prometo no fallar y prometo que esta vez no te voy a lastimar Extraño y tengo ganas de amarte Te juro que no las voy a desaprovechar Solo confía en mí un poquito por favor te lo pido Y ahora es más sincero mi amor Anda toca mi corazón te lo juro que no te miento En el pasado fui un patán y yo lo acepto Pero ahora no te mientes mi cora te lo aseguro por favor Anda blanda tu corazón Te implora Porque se está muriendo en el dolor Solo tú dime que sí para matar mi decepción Me arrepiento Por todo el daño que te hice Y yo sé Que pagaré por tus cicatrices Por eso hoy Pido perdón Hoy me arrepiento Por haber lastimado a tu corazón Las horas son tan lentes y sé que tú ya no estás Vamos dame una oportunidad Que también no te lo podía demostrar Te estoy hablando con sinceridad Me haces falta y hoy te pido perdón Por hacerle caso a mi mente y no a mi corazón Sé que fui yo el que falló lo sé Hoy muero lento sin ti porque no te valoré Hoy todo es distinto créeme por favor Queda prohibida la palabra dolor en la relación Te entrego mi palabra que ya no va a haber más daño Y los errores del pasado se los llevarán los años Hoy te pido de rodillas que me atorgues el perdón Me arrepiento de todo y te entrego mi corazón Te lo juro mi amor que no puedo estar sin ti Amor Me duele todo mi corazón Y no sé qué hacer para curar este dolor Ok Y esto es Andy Valdés Juanpe Urbana Rec House Edition High Level